hola qué tal los amigos francisco plasencia y rosa y lonca pérez de televisión muy bien felices felices de estar por aquí gracias a dios saluda toda la audiencia del antidepre cuéntenos qué tenemos para el día de hoy mis queridos toles hoy trajimos una amiga invitada al programa una youtuber famosísima de la ciudad de nueva york y ahora pertenece a allentown pennsylvania es ex de nueva york ayme davy para que nos cuente la experiencia que nos motivó llegar al estado de pennsylvania y a la ciudad de allentown la diferencia como ya ha vivido los dos estados y cómo ha sido ese cambio para ella y los niños pero sería muy bueno para nosotros saber de tu experiencia porque hay mucha gente que ha estado viviendo este este traspaso desde nueva york hacia pennsylvania a otras ciudades incluso no necesariamente a allentown pero en el caso tuya tú lo estás viviendo o sea cuál ha sido tu experiencia bueno vamos a contar desde el principio si yo soy amiga de los toles ellos me trajeron aquí a investigar la ciudad hace un par de años yo ya había dado mis vueltecitas por aquí así que estaba mirando la cosa como era todo el ambiente aquí en allentown y estaba pensando en irme de nueva york tú sabes por la seguridad por los niños porque estaba una casa con más espacio y todo eso y aquí los toles me ayudaron en todo el proceso de búsqueda de casa y de acostumbrarme aquí a la ciudad y qué más quieres saber no no porque no me imagino que tu historia no ha sido como tan sencilla como tú me la narraste simplemente esto y esto o sea yo me imagino que cada paso ha debido llevar un poquito más de análisis por ejemplo el momento de la decisión que te llevó a cambiar de ciudad bueno hacía mucho que yo ya me quería ir de nueva york y la primera opción era la florida porque te querías ir de nueva york cuéntame por qué porque la gente no me quería ir no porque te quería ir por la inseguridad y por los precios de las rentas que están demasiado caras yo tengo la pregunta bucapié como tú convenciste como tú convenciste al esposo tuyo de que viniera a este campo con luz no el vino la primera vez y ya él era de aquí no lo tuve a la que convencieron fue a ella fue a ella que la convencieron eso tiene cuando vive en nueva york no hay nadie que lo meta para acá para estos campos de que así a depende de la persona mira pero por el campo vitico por el campo esto es un campo con luz muy bien entonces te convencieron dijeron bueno pues vamos para allá si yo estaba normal acostada en mi cama y digo como que ya es hora de irme de aquí y le dije a mi esposo entonces llame a los toles miren yo quiero averiguar del precio de las casas por ahí y el tole me dijo que dame un segundito unas cuantas llamadas y al rato me llamó ok ya es esto que es súper rápido porque es el propósito otra pregunta bucapié para ella gran diferencia de andar en tren la guagua 36 que cruza palbrón la 3 la 26 la 04 la 11 y la 3 si la 36 la que va todo universitario y ahora andar en jipetada que se siente bueno yo ya andaba en jipetada anteriormente allá bien en tren en autobús todo esto yo soy completa porque aquí no hay ese problema de que de parqueo y eso como en el bron eso sí a eso sí porque para uno encontrar un parqueo había que durar como dos horas más o menos pero esa es la pequeña la pequeña ventaja que uno encuentra ahora cuáles cuáles fueron los cambios más positivos que tú identificaste la casa que es bastante grande por un precio menor las escuelas muy buenas y la tranquilidad que aquí se respira el patio también tú me hablaste del seguro del vehículo que en nueva york pagaban 500 tablas por un seguro seguro y aquí para un carro seguro del 88 porque hay gente así yo no me comí un carro del 88 y estoy pagando 700 de seguro hoy no qué barbaridad no 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 hay espera del año también que yo tiene que tú dices por pero oye me pagaban 500 de seguro del vehículo y aquí pagando 250 y de la renta también por ejemplo allá pagamos 1800 en un apartamento y aquí pagamos 1700 en una casa bastante grande una de cuatro dice porque tú iba de robo de cuánta habitación barato estaba barato pero aquí la diferencia es más grande eso es lo que estoy diciendo la diferencia por el mismo mundo tú tienes más espacio que una habitación más y patio una sala gigante una cocina gigante o sea la cocina es del tamaño más grande que la habitación que yo tenía ya en eso que la mujer se fija hay dos años y donde una familia de seis de seis personas se complican así sí pero yo sé que ella como madre siente que quizás lo más importante ha sido lo de los hijos o sea que los hijos te digan mami yo si yo pertenezco yo siento que aquí es la vuelta es que realmente uno vive para sus hijos definitivamente porque nosotros te visitamos en un apartamento de dos habitaciones con un baño en nueva york en qué piso era primero yo vivía en uno de una habitación luego me mudé a uno de tres habitaciones que ese era el de 1800 ahí fueron la última vez ok y luego aquí entonces la diferencia no es tanto son como 140 dólares de diferencia pero si ustedes ven el espacio es una gran diferencia que por cierto está en tu canal el que quiera ir a ver ese tipo de vídeos en el canal de ella ayme david en youtube sí bueno hola amigos cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo blog en este canal yo empecé el vídeo sin hablar sin saludar sin nada estoy aquí en una emisora por eso dando bajito porque tienen a otras personas ahí los toallas me invitaron y junto con las personas de aquí en la emisora y nada una buena experiencia para vivirla y saber lo que se siente estar en una emisora yo antes había estado en una pero fue un pequeño momento este y en esta ocasión me sentí más relajada así que está súper bien porque yo soy tímida aunque ustedes no lo crean yo soy súper tímida cuando estoy enfrente de la gente aquí en el celular yo grabo mis vídeos tranquilita porque nadie me está viendo o sea yo sé que la gente lo va a ver el vídeo pero mientras estoy grabando es como que ok le estoy hablando a una cámara a un celular pero sé que lo va a ver personas obviamente miren mi niña que bien se porta cuando su mami está ocupada está bien dormidita amigos en esta parte del vídeo les estoy compartiendo un poquito esta bicicleta de la marca jason bike anteriormente les había compartido una ellos me hicieron llegar esta versión que es una versión renovada de la bicicleta para que ustedes la conozcan esta bicicleta me cae en este tiempo fenomenal ya que quiero hacer ejercicios en la casa ustedes saben que tengo como meta subir al pico duarte el año que viene si dios lo permite y esa bicicleta me va a ayudar a tener más resistencia a poder hacer ejercicios en la casa ya que la niña es aún pequeña y no puedo salir así que les comparto un poquito más de la bicicleta y ojalá si ustedes les gusta la puedan adquirir aquí ya se está instalando lo que es la pantalla donde se va a ver todo lo que les voy a explicar más adelante les voy a explicar bien cómo funciona esta bicicleta cuál es la función que tiene aparte de obviamente hacer ejercicio lo que se puede hacer mediante una app que tiene la marca aquí está la pantalla aquí sale mi nombre yo puse una foto mía a través del que se puede bajar en el teléfono y también aquí aparece como un código de barra que se puede descargar rapidito entonces aquí te marca los últimos días que has hecho ejercicios minutos y todo eso yo obviamente no he hecho nada y aquí está la fecha del día de hoy también te marca los días activos o sea para ver la constancia que tú se lleva que eso está interesante porque si oh dice el 6 7 8 9 o no puedo faltar hoy y ahora Argenis va a hacer una demostración de cómo ok funciona esto porque yo estoy en fachas lo primero que tienen que hacer es sentarse en la bicicleta obviamente luego que se sienten en la bicicleta ustedes buscan aquí esa es la aplicación que les dije aquí buscan el ejercicio ustedes quieran hacer aquí pone bueno eso está en japonés todavía no sabemos si se cambia el idioma me imagino que sí luego que ustedes ahí sale el instructor ese joven los saluda y ahí ustedes se empiezan a hacer su ejercicio en la bicicleta en la bicicleta pueden estar viendo sus canales de youtube favoritos o una serie de netflix aquí se conecta directamente con su celular y se pueden entretener mientras hacen ejercicio me encanta yo voy a usar esto bastante amigos aquí en la cajita de descripción del vídeo les voy a dejar el link directo para que puedan adquirir la bicicleta directamente si la quieren comprar también les voy a dejar un código de descuento y nada muchas gracias por ver el vídeo nos vemos luego en otro vídeo bye bye